sean bienvenidos al vídeo de noticias semanales sección donde presentamos las noticias más importantes del anime y manga por supuesto sin más comencemos comenzamos con que kimi no nawa llegará en diciembre a netflix la plataforma anunciado la fecha de llegada al servicio de la muy anticipada película dirigida y escrita por makoto shinkai la cual será a partir del miércoles 6 de diciembre el filme ya cuenta con doblaje hecho en méxico bajo la dirección de javier olwin en el estudio cine dude sin embargo el servicio no ha informado si llegará con este doblaje y hablando de kimi no nawa makoto shinkai da su opinión sobre la versión hollywoodense de la película el director al fin se ha pronunciado acerca de remake de acción real que recibirá su película por parte de hollywood y expresó su desinterés por la película mediante varias de las declaraciones que realizó durante una entrevista que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre en la que dijo la gente compara menudo su propia creación con su hijo pero no estoy muy interesado en cómo sería tratado mi hijo un anuncio sobre que se haría una versión en hollywood mientras espero a ver cómo marcha pienso que el cómo progrese dependerá de él mismo haciendo hincapié a la versión de hollywood porque eso ya no depende de mí hasta el momento sólo se conoce que el remake americano de your name podría ser producido por paramount pictures y back robot con jj amranz como productor y eric heiser como encargado de escribir y componer el guión hablar de la acción no es la cosa favorita de los fanáticos del anime así que con cierto escepticismo les informamos que gintama anuncia una segunda parte para su película la acción y es que el director de la primera película yoishifukada reveló en un evento que ya se está trabajando en la segunda entrega y que ésta se estrenará durante el verano del 2018 en varios países del mundo incluyendo estados unidos canadá alemania españa y algunos países de sur américa menos mal que no se vienen más la acción a coño ya hay más información sobre la película de imagen real de comedia romántica tonari no kaibutsukun y hasta se ha actualizado con un primer tráiler promocional que confirma el estreno del film en japón para el 27 de abril de 2018 y aquí su colérica redactora les pide que hagan una cadena de oración para que esta adaptación de uno de sus mangas favoritos no sea un desperdicio y aquí el tráiler y sobre mangas favoritos senseia episode 0 debutará el próximo mes de diciembre en el número de enero de la champion red de akita shot en pone fecha de inicio al nuevo proyecto de 6 ella de mazami kuramada 6 ella episode 0 el nuevo manga de la popular franquicia shonen debutará en el siguiente número de la franquicia previsto para el próximo 19 de diciembre este nuevo proyecto no coge por sorpresa a los fans dado que el propio mazami kuramada ya había desvelado que estaba trabajando en un nuevo proyecto que iba a sorprender a los lectores se enseña episode 0 se trata de una precuela protagonizada por ayolos de sagitario quien tendrá que cuidar de atena que en la obra es sólo un bebé se ha anunciado un dorama filipino de hannah yori tango cordiales disculpas pero la redactora no puede evitar tener sentimientos encontrados cuando se enteró que la compañía filipina gma network anuncia que producirá una adaptación del dorama coreano voice over flowers que a la vez es la adaptación a imagen real del manga yoko kamio hana yori dango es un clásico del manga shojo altamente recomendado por presentarnos algo más que los típicos clichés en el género pero para los que no son fanáticos de los dramas ni de leer manga esta historia también cuenta con un anime de 51 episodios y como tenemos fe en que el futuro nos presentará más historias de calidad les informamos que shinichiro watanabe director de cowboy bebop saikyo no terror y samurai sean plus anunció durante un panel en el evento magman anime festival que está trabajando en un proyecto con el estudio de animación bones de acuerdo a watanabe la serie tendrá un lugar en un futuro cercano y estará inspirada en la ciudad australiana de melbourne en una entrevista añadió siempre he querido trabajar en películas espero poder trabajar en más películas en un futuro y poder explorar ese lado como curiosidad el director también dijo que la única imagen que tenía hasta la fecha de australia era la de max max así que estaba preocupado por lo que pudiera encontrarse cuando llegase a melbourne robo underdog revela la película completa dragon ball z life of hood luego del exitoso piloto de hace un tiempo atrás robot underdog finalmente estrena la película dragon ball z life of hood un proyecto fan made tipo light action realizado en eeuu gracias a que los fanáticos que vieron el episodio piloto donaron dinero suficiente al proyecto para volverlo película el canal de youtube de robot underdog subió la película entera y nosotros les dejaremos el link en la cajita de descripción seguimos descubriendo más sobre lo que nos traerá el 2018 y ya podemos añadir a la lista a la segunda temporada de a manchu la web oficial de a manchu ha anunciado la producción de una segunda temporada de anime para televisión que se estrenará en abril de 2018 estarán viendo el vídeo promocional ahora o a continuación o ya lo vieron el voto de alta costa ciudad de cubeta la presidad de contó a cargar a la naios ah 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 adaptación al anime del manga 3d canojo aunque por el momento no se conoce la fecha concreta ni tampoco detalles como el canal de emisión o el reparto de voces así que lo único que les podemos comentar es que este manga sigue la historia de hikari suksui un estudiante que se conforma con las chicas virtuales que encuentra en los animes y los videojuegos no tiene muchos amigos y vive en su propio mundo pero un día cuando le obligan a limpiar la piscina el solo recibe la visita de hiroha una chica real muy guapa y popular entre los chicos de su clase más consumo otaku sin sentido por favor si ya han leído el manga dejen no saber su opinión merece la pena yo creo que no nuevo ova de eromanga sensei la página oficial del manga eromanga sensei anunció que ya están trabajando en un nuevo especial que será publicado el próximo año este anuncio se llevó a cabo durante el evento eroman fest dedicado a este anime se anunció el anime del jrpg para playstation vita de the caligula effect esta será en forma de serie de televisión que comenzará a emitirse a partir del mes de abril de 2018 el anime cuenta ya con una web teaser y un primer video promocional que podrán ver a continuación también se anuncia de the caligula effect uber 2 un nuevo videojuego con el que la franquicia dará el salto a la playstation 4 el 17 de mayo de 2018 para cerrar tenemos una noticia bastante triste pues falleció hiromisuru la voz en japón de bulma en dragon ball el hecho sucedió el pasado 16 de noviembre la La actriz de 57 años fue hallada inconsciente en su automóvil sin que se hallara evidencia de algún tipo de ataque o intento de homicidio y fue llevada inmediatamente al hospital donde se confirmó su fallecimiento a causa de una disección aórtica. Hiromi Zuru era reconocida en la escena de anime gracias a su papel como Bulma en Dragon Ball, pero también como Ukiyo Kwonji en Ranmi Medio y Shakuyaku en One Piece. Que descanse en paz Hiromi Zuru. Y bueno con eso cerramos las noticias de la semana. La pregunta de la semana es la siguiente. ¿Cuál es el mejor live action que han visto? Ya que como hablamos mucho de live action en estas noticias, esperamos que nos dejen sus comentarios en los comentarios. Así que sin más, nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!